¿Cómo estás? Muy buenas noches, aquí estoy en las fiestas de Puerto de Santiago. ¿Qué quién soy? Soy Lili Quintana, chona, chacha. Es que claro, sí, sin la coleta y sin... Esto pues no se me nota mucho, que nada, que un saludo muy grande a Radio Televisión Gigante. Que como dijo mi compañera Nieves Bravo, ustedes sí que son gigantes. Muchas gracias compañeros, y nada, que besos muy fuertes, felices fiestas y todos los rollos esos. Chacha, yo me quedo boba, hay un montón de personas humanas, huérgón. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres ahora?